¡Aquí viene va! ¡Aquí viene va! ¡Venga a bailar el rojo! ¡Todo el mundo baila rock and roll! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Venga a bailar el rojo! Pero con atención, que hay quien se lo hició Con el ritmo de este nuevo rol ¡Aquí viene va! ¡Venga a bailar el rojo! ¡Un ritmo ya llegó! ¡Y pronto se adueció! ¡Todo el mundo baila rock and roll! ¡Aquí viene va! ¡Aquí viene va! ¡Todo repite! ¡Aquí viene va! ¡Aquí viene va! ¡No se acoro! ¡Aquí viene va! ¡Aquí viene va! ¡Para que venga! ¡Rock, rock, 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 rock and roll! ¡No se acarrece! ¡No se acarrece! ¡Qué locura! ¡Todos contestan rock and roll! ¡Cuáles que reggae en todos ritmo! ¡Rock, rock, 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 rock and roll! ¡No se acarrece! Dum-dum-dum-dum-dum, venga, baila el rock, pero con atención, y hay quien se lo crució, con el ritmo de este nuevo rock. Al menos su ritmo ya llegó, y pronto se adueñó, todo el mundo baila rock and roll. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Dum-dum-dum-dum-dum, venga, baila el rock! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But the track strikes on, it's going to be hot. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 go for rock daylight. We're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, go for rock daylight. We're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, go for rock daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, go for rock daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, go for rock daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, go for rock daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que siento pena, en vez de echarme a llorar, la causa de mi condena, te la pongo en un cantar. La rosa de mi pasión, que yo cuide con esmero, se llevo mi corazón y lo tiene misionero. Si me quisieras, te juro llevo, tu esclavo y tu pisionero, por siempre no seré mío. ¡Gracias! Se muere y no me da pena, si me quisieras, te juro llevo, tu esclavo y tu pisionero, por siempre no seré mío. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar las clases del cha-cha-cha! ¡A ver, alumnos! ¡En fila para comenzar! ¿Le gusta, don Ángel? ¡Qué si me gusta! ¡Ay, qué rico es el cha-cha-cha! ¡Una vueltita a la izquierda! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¡Eso es bailar cha-cha-cha! ¡Ay, qué rico es el cha-cha-cha! ¡Pero vamos al último paso, muchachos! ¡El delicio! ¡Ay, qué rico! ¡Miren qué sabroso se baila el cha-cha-cha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Farriba! ¡Lord Donald! Ay! ¡Ecuchen! ¿Y qué esperamos para ensayar? ¡No aquí, no, están locos! Vamos, cuando el cuento no está, los ratones bailan. Igual, vámonos. Hay que ver lo fin nervioso que tuvimos, de chiquito comenzamos a asombrar. El primero fue a los cuatro años y pico. Así ya. ¡Qué calamidad! El segundo fue al cumplir los cinco años, y hay que ver cómo se puso mi mamá. Porque en vez de agradecer los regalitos, así ya. ¡Qué calamidad! A los trece nos vinieron dos juntitos, se armó el lío a la hora de almorzar. Porque en vez de decirle buen provecho, hicimos. ¡Qué calamidad! A los veinte nos vinieron dos de golpe, y por eso nos ha echado mi papá. porque en vez de darle un beso a la abuelita, hicimos. ¡Qué calamidad! Señorita, ¿qué desea? Un piloto. Un momento. Pero ahora ya, curado, regresamos para darle una alegría a mi papá, porque de los fin nerviosos solo quedan no más, ¿qué? ¡Qué calamidad! ¡Aquí me va! ¡Aquí me va! ¡Venga a bailar el rock! Todo el mundo baila rock and roll. ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Venga a bailar el rock! ¡Aquí me va! Pero con atención que hay quien se lo quisió con el ritmo de este nuevo rock. Acuérdate como en su su ritmo ya llegó y pronto se abrió todo el mundo baila rock and roll. ¡Aquí me va! ¡Aquí me va! ¡Aquí me va! ¡Todo repite! ¡Aquí me va! 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 Cuando pregunte qué locura todos contestan rock and roll parece reggae todo ritmo rock, 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 rock and roll dun, 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 venga a bailar el rock pero con atención que hay quien se lo quisió con el ritmo de este nuevo rock Adiós, adiós, tu ritmo ya llegó Y pro se adueñó Todo el mundo baila rock and roll ¡Achí mi va! ¡Achí mi va! ¡Venga, baila de rol! ¡Segue! ¡Segue easy, baby! No le digas nada. ¡Achí mi! Te invito a cenar los dos solos No le digas nada a Rodolfo Vamos a cenar a Cris A dos solitos So much I need you You don't seem to remember ¡Achí mi va! 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 ¡Suscríbete! 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 Pachuco, bailarín, marque el paso. ¡Bien! 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 Pachuco, bailarín, más que el padre ¡Vaya, Pachuco! Pensé a hacerme millonario jugando a la lotería y vivía Pensé a hacerme millonario jugando a la lotería y vivía El premio no me tocó, qué mala suerte la mía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué mala suerte la mía, mi mía! Con el tuki-tuki-tuki la patuki que traje patuki que quiero currela Con el tuki-tuki-tuki la patuki que traje patuki que quiero currela ¡Ay, castillito de arena cuando viene el temporal! A la primera de cambio de ilusión marrilla La cuenta de los gitanos nunca te sabe encabar Quise irme a Nueva York por ver lo que allí me vivía Quise irme a Nueva York por ver lo que allí me vivía Como no tenía dinero me quedé en la tierra mía ¡Ay, ay, 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 ay! Me quedé en la tierra mi, mi mía Con el tuki-tuki-tuki la patuki que traje patuki que quiero currela Con el tuki-tuki-tuki la patuki que traje patuki que quiero currela ¡Ay, castillito de arena cuando viene el temporal! A la primera de cambio de ilusión marrilla La cuenta de los gitanos nunca te sabe encabar La cuenta de los gitanos nunca te sabe encabar Según cuenta mi abuelito Él también se enloqueció Por los falses y las polcas Y la misma historia se repite hoy Aunque ahora es otro ritmo El que a mí me enloqueció Nadie puede ya pararlo Aquí viene el rock and roll Hey man, hey man We've got it all with those part of time Keep that poker made by your side All the time to get jumpin' I wanna do the rock and roll with all my soul Hey now, cut it all with those part of time Keep that poker made by your side All the rock and roll I wanna do the rock and roll with all my soul Everybody now, cut it all with the rock and roll Everybody, roll, 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 roll Everybody, rock, 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 everybody Do that crazy rock and roll Rock, 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 everybody Roll, 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 roll Everybody, rock, 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 everybody Do that crazy rock and roll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A bailar el rock! ¡A bailar el rock! ¡A bailar el rock! Todo el mundo baila rock and roll ¡Venga a bailar el rock! ¡Pero con atención! ¡Y hay fiesta en roqueció! ¡Con el ritmo de tu nuevo sol! ¡A cuesta tu vuelta! ¡Tu ritmo ya llegó! ¡Y pronto se adueció! ¡Todo el mundo baila rock and roll! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Todo repite! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No te acoro! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Para que venga! ¡Rock, rock, 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 rock and roll! ¡No pregunte qué locura! ¡Todo contesta en rock and roll! ¡Parece reggae todo ritmo! ¡Rock, rock, 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 rock and roll! ¡Todo contesta en rock and roll! ¡Todo contesta en rock and roll! Con el ritmo de este nuevo rock Acuérdense un buen tú Tu ritmo ya llegó Y pronto se adueñó Todo el mundo baila rock and roll Así viva, así viva, todo repite Así viva, así viva, ando a coro Así viva, así viva, para que venga Rock, 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 rock and roll No pregunte qué locura Todos contestan rock and roll Parece reggae, todo ritmo Rock, 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 rock and roll Venga, baila el rock Pero con atención Y hay quien se lo pusió Con el ritmo de este nuevo rock Acuérdense un buen tú Tu ritmo ya llegó Y pronto se adueñó Todo el mundo baila rock and roll Así viva, así viva, venga, baila el rock Y pronto se adueñó Y pronto se adueñó Y pronto se adueñó